Edward Teach, barba negra, el más peligroso y recordado pirata de los siete mares, muy popular actualmente, pero en realidad no se tiene información totalmente certera del mismo, por lo que empezaremos a especular juntos señores. Se presume que nació en Briscoll, Inglaterra, donde este muy seguramente participó de parte de la reina Ana en la guerra de sucesión española, mas cuando los ingleses se retiraron, se despidió a la tercera parte de la Royal Army, quedando muy seguramente despedido, pasando de más de 40.000, casi 50.000 miembros a solamente 13.000, por ende Edward Teach quedó en necesidad de un nuevo empleo. En esa época se cuenta que aún era muy pobre la piratería en América, por lo que decidió quedarse en manos del capitán Benjamin Hornigold en New Providence. Entre sus pirateos más famosos se encontró el robo de tres buques españoles y un gran buque francés que se volvería su barco insignia, este renombrándolo en la venganza de la reina Ana, en referencia a sus orígenes se que especula. Después de ser remodelado con 40 cañones, este fue capaz de enfrentarse inclusive a un buque inglés, lo cual era imposible para la mayoría de los piratas de la época, haciendo escapar al HSM Scarborough, cosa que le creó un gran renombre en las cercanías. Este renombre le permitiría volverse amigo de Stead Bonnet, que así, aceptándolo como capitán, le permitiría a Barba Negra convertirse ya en el cabecilla de una nave, más por culpa de una tripulación inepta fueron capturados y por mucho tiempo Teach estuvo prácticamente oculto en la isla de Okrake. La situación económica de Carolina del Sur estaba muy precaria, cosa que obligó a Charles Zedden a buscar una forma de sobrevivir, por lo que perdonó a Barba Negra y a su tripulación de todas sus fechorías a cambio de una parte de sus botines. Adicionalmente le daría una amnistía para que así tuviera inmunidad política en la zona, permitiendo a Teach volviéndose una celebridad del lugar. Y, claro, le abrió la puerta a vender sus productos en Bat, sin ningún problema prácticamente. Para ese entonces, él creó su propia bandera pirata, aquí la pueden ver. Dada la comodidad, Teach demostró ser una lacra social, disfuncional y borracho. Le gustaba acosar a las mujeres, razón por la cual lo dejaron de evitar a fiestas de la nobleza. Para ser preciso, se tiene conteo de que tuvo tres esposas oficiales y un sinfín de amantes. Entonces, ¿quién dice que la piratería no daba recompensas? Una de sus fechorías más recordadas fue el asedio en Charleston, donde mantuvo amenazada a la población costera con los cañones de la venganza de la reina Ana, exigiendo 1500 libras para que se retirara. Ya con su gran golpe decidió retirarse de la vida de pirata, ya estaba un poco mayor para esto, por lo que le regresó a Bonet el Revenge, otra de sus tres grandes naves, y diciéndole que le iba a regalar la venganza a la reina Ana. Pero primero pasó todos los tesoros de la reina Ana al Adventure, su tercer buque más grande, por lo que cuando su ex amigo llegó y vio que le dejaron un barco casi destantalado, digamos que no estuvo muy feliz. Y evidentemente, Barba Negra no dejó la vida de piratería. Se cuenta que su amigo intentó volver a ser pirata, pero Bonet no era tan buen pirata como lo fue Teach, por lo que fueron atrapados y enjuiciados, por lo que sería uno de los pocos que sería llevado a la horca. La última gran batalla de Barba Negra se dio en el océano. Sobre el Adventure, su rival, Robert Miner, mandado por Alexander Sporwood, Se enviaron cuatro barcas contra el Adventure, el Pearl, el Lime, el Ranger y el Jane. Esto para no darle tregua al tan popular pirata, que cuenta la leyenda que durante la persecución las naves se quedaron varadas por un tiempo, cosa que le permitió a Teach y a Robert cambiar palabras, donde Robert prácticamente le leía la cartilla Teach, y Teach le decía en un lenguaje muy alto y urso es que se fuera al carajo. Cuenta que ese tiempo llegó a tal grado que inclusive terminaron remando para tratar de moverse. Igualmente, durante la batalla naval se hizo encalar al Ranger, el barco de Robert. Según las versiones más populares, cuentan que Robert Miner ordenó ocultarse mientras Teach subía al Ranger para tomar la nave, por lo que estos se vieron cara a cara. ¡Pelea a muerte con cuchillos! Más claro, la pistola es más rápida que la espada. A pesar de que Teach le ganó prácticamente a Miner, el poco tonto le soltó un disparo y poco después alguien más lo apuñaló, así dándole oportunidad a Miner de cortarle la cabeza. No se sabe si murió por desangrado o porque lo decapitaron. Así dio fin la época de terror de Teach. Se cuenta que colgaron su cabeza en el mástil más alto para que todo el mundo pudiera saber que el demonio del mar había muerto. Esperen. ¿No ya había dicho esto antes? Oh, sí, Vlad. En Fate es igual, pero distinto. Es igual de perverso e insoportable pervertido Lolicón y con mucho más dinero, pero más cómico que su versión real. Siendo este un Servan de muy baja clase, no se toma mucha importancia, pero podría decirse que es el mejor Raider Bronze que puede ver. Su diseño recuerda más a un pirata somalí que a un pirata de la época, y su barba le falta impacto como la barba real de Barba Negra, pero sin duda se entiende que es un pirata. Un pirata otaku. Su noble fantasma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Queen Ainz Revenge! ¡Es un enemigo de un enemigo de un enemigo de un enemigo! ¡Queen Ainz Revenge! Es su barco predilecto. El buque francés es renombrado y mejorado con 40 cañones. Asimismo, crea sirvientes de bajo rango que se supone que son el mismo. Inclusive tiene una peculiar habilidad que le permite, dependiendo la cantidad de Servans diferentes a su invocador, sobre esta nave, le dé un potencial extra a este noble fantasma. Su ilustrador dice que, tanto como nosotros, él también quedó shockeado cuando alguien le envió la tabla de temarios, y le dijo, oye, que Barba Negra se tenía que convertir en un sucio otaku. Este quedó impactado. Y que le encantaría poder dibujar una versión más digna de renombre del gran pirata, ¿no? Espero que algún día suceda, hermano. En serio, de verdad, espero que algún día suceda. Más, si volvemos con lo de siempre... Quiero mi versión ya sea de 5 o 4 estrellas Barba Negra. Que no sea el pirata del final de la vida. Que por favor sea el pirata del principio de su leyenda. El que robó el lane. No el vago pervertido en el que se volvió. Muchas gracias. 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 Gracias.